Bueno, esta es los canzones de la dama Dijo mi amor, ábrame la puerta de alma Soy tu marido y señor Me agarré lo que tenía, me daba la cabeza a los pies Y me viste como pule, con la camisa al revés Cuando brinqué en la ventana Soy de lo que va a correr Todavía pude escuchar, ay que tu santa madre Ya me la vas a pagar, con la alma que lleve el diablo Yo me guardeaba pa' atrás Por fin ya está mi casa, por la recama rentrea Mi mujer me preguntaba, ¿por qué su pago crees? Es que me veían siguiendo Yo se lo llevo ya iré Mi vieja me dijo así, mirá papito de mi alma Hoy me tendrás que cumplir, ay que siempre salgo padre Cuando encerrado me vi Se me doloró el pierna, se me secaron la cara Se me secó la garganta, se hizo la piel de rara Es que la frisa me puse Los razones de la gana Te me secó la garganta, se hizo la garganta Me 좋을 yhadé en el corazón Sonido, nostal, norte, norte, norte Primero que mire, no vas a cruzar la puerta El hermoso par de piernas cubiertas en medias negras Es que un mazo de la barra lanzó de mirada a la pierna Metiendo con tus ojos noches de pasión eterna Una mujer extraña se había dado en su roca Y acerqué y le dije hola, fue invitarse a una copa Ella dijo al cantinero, una paña por favor Yo dije a mi o tequila, espero que sea del mejor Ya llevaba medias negras de subirme a cuento yo Yo le dije bailamos y no clavos porque no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me agorotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Y en un hotel de pasos, la miradera volaron También volaron los santos que en su cuerpo aterrizaron Es su oblime comunión, nuestros cuerpos se cortaron Y si no se amaron más, solo las puertas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé qué hora se marchó Solo hay la miradera negra que me dejó en el burón Le buscaba a aquel malo, pero ya nunca volvió Bueno, este es el grupo El Encuentro Musical Espero que se suscriban a mi canal Con buenas rancheras Las mejores rancheras Les invito a que se suscriban a mi canal El Encuentro Musical 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 Buena música El Encuentro Musical 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 El Encuentro Musical